A la mínima expresión decía la posibilidad del error, eso es, dar cada detalle de la preparación de un partido y dentro del partido. No estando en comparaciones con Antonio, siente que está haciendo o maximizando, porque hoy día nos ganan en el último minuto después de un buen primer tiempo que hizo Chile. A lo mejor Chile mereció mal, pero finalmente se cuida el último minuto. Entonces, la pregunta es, ¿usted siente que está cuidando cada detalle para que Chile tenga la mejor performance? Por supuesto, primero quiero corregirlo, a lo mejor no estoy seguro que merecemos un mejor resultado que refleja el marcador. Tratamos de cubrir todos los detalles, pero esto es fútbol. Lógicamente, los partidos se ganan y se pierden, lo dije ayer también, por pequeñas situaciones, por pequeños detalles que a veces, por más que uno quiera controlarlos, estamos fuera del alcance, porque hay virtudes de los rivales, situaciones de los rivales que superan a la de uno mismo y eso, bueno, en definitiva se ve reflejado en el marcador. Sí, claramente con eso es la realidad del fútbol, por la cual nosotros tenemos que vivir. Nos gusta esto, sabemos las situaciones, sabemos las dos posibilidades que hay, que haya presión por jugar mal, presión por jugar bien, presión por no ganar, presión por todas las situaciones que rodean al mundo del fútbol, pero la realidad, el fiel reflejo del partido, lo acabas de decir con bastante certeza, creo que el primer tiempo fue difícil encontrar en selecciones de este nivel una diferencia como la que nosotros pudimos marcar. Es verdad, no pudimos completar alguna de las situaciones de igual que tuvimos y termina el partido, terminamos el partido con una derrota, pero no podemos dejar de, por lo menos yo, ustedes, la gente tiene más libertad. Yo sí tengo que hacer un análisis y en ese análisis está mi tranquilidad sobre cómo hicimos las cosas, lo que planificamos, lo que se dio y en eso nosotros vamos a seguir. Existe lo que viene, los antecedentes de cada uno de los jugadores, la carga que vienen trayendo, la situación con la que han venido entrenando esta última semana, la necesidad que teníamos nosotros de ver algunas variantes, pero ha sido pura y exclusivamente por decisiones nuestras, porque todos quieren, gracias a Dios, todos quieren jugar todos los minutos. Entonces, a veces, generalmente no les gusta salir a los futbolistas. Con respecto al reemplazante de Matías, Matías, como ya han leído en el último comunicado de la federación, ha sufrido una lesión que le impide estar con garantías de participación en todo el evento. Entonces, hemos tenido que tomar la determinación de sustituirlo. El jugador que lo va a reemplazar es Mar González, que se está incorporando el día viernes en San Francisco. ¿Y qué buscó con su jugador? Bueno, es un jugador ofensivo. Nosotros no hemos tenido posibilidades todavía de trabajar con él, pero sí, conocemos muy bien su actualidad. Ha jugado poco, ha tenido algunas lesiones, pero los informes que tenemos en cuanto a su estado de forma son los más indicados. Porque también hay que tomar en cuenta que la mayoría de los jugadores que nosotros teníamos estábamos, estaba en un periodo de vacaciones y además de ofrecernos algunas posibilidades, sobre todo por la banda izquierda, estaba actualmente en actividad porque Brasil no se ha parado el campeonato y eso es un punto que nosotros también consideramos. Creo que en general es difícil buscar puntos débiles hasta los 65, 70 minutos del partido. Nosotros jugamos con bastante claridad, fluidez, con alternativas por ambas bandas. Es difícil buscar, y en específico estos dos jugadores que lograste, tuvieron una muy buena actuación. Nos deja tranquilos de cara al futuro porque habíamos visto muy poco a Enzo en un partido de selección y si bien es amistoso, creo que es un aporte muy importante que tenemos. Gracias. 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 Gracias.